¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presidencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3200 del 7 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. El superchance es tu mejor apuesta para ganar un yo y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 4, 1, 4, 2. Repito, el número ganador es el 4142. ¡Felicitaciones a los ganadores! Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!